Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Ya son este momento a las 9 con 33 minutos. Voy directamente a las calles de la capital de la República Mexicana. Javier Navarro, te encuentras en el Monumento a la Revolución. Se anunció durante la semana este movimiento nuevamente del Frente y Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué se trata? Pues ya estaban en el Zócalo, ¿no? Así es, efectivamente, Jaime. Muy buenos días para ti, para toda la audiencia. Y pues sí, ya son cientos de personas las que han atendido esta convocatoria realizada principalmente a través de las redes sociales. Y esto para realizar una marcha de este punto, el Monumento a la Revolución, con rumbo hacia la Plaza de la Constitución. Con esto, Jaime, pues como mencionas, son personas de diferentes entidades de la República. Todas ellas integrantes de este Frente Nacional, anti Andrés Manuel López Obrador. Los que de este punto, pues realizarán esta marcha hacia lo que es el Zócalo de la Ciudad de México. Por este motivo, te puedo informar, Jaime, que se tienen ya varios cortes a la circulación vehicular en averías principales de esta zona, como lo es el Paseo de la Reforma, el Eje 1 Poniente, Bucareli, y en unos momentos más, la Avenida Juárez y el Eje Central, Lázaro Cárdenas, así como la calle 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución. En este sitio, Jaime, pues también te informo que se tiene un numeroso resguardo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues también se realizaron algunas convocatorias para personas que están en favor del presidente de la República. Y esto podría ocasionar algún enfrentamiento, lo que hasta el momento, pues no se ha llevado a cabo. Continuamos en este sitio, Jaime, y en espera también de que arriben a la Plaza de la Constitución, en donde, pues como ya se sabe, solamente tienen ocupado la mitad del Zócalo, y ellos desean que se les pueda otorgar, pues para todo el espacio, para que puedan ocupar completamente este lugar del centro de la Ciudad de México. En este momento, Jaime, pues ya se tiene preparando esta manifestación que se había mencionado, llegar a las 10 de la mañana, salir de este punto para llegar al Zócalo, y pues ellos continúan en este sitio en espera de poder avanzar y ya puedan llegar a la Plaza de la Constitución, con lo que también se espera que al otorgarles esa otra mitad del Zócalo, se pueda retirar un plantón que se tiene con más de 200 casas de campaña desde hace algunos días. En este punto, el Paseo de la Reforma, esquina con la Avenida Juárez. Jaime, es el reporte que te tengo. Bueno, si no han sido días sencillos en el tránsito del centro de la Ciudad de México. Muchas gracias, Javier, vamos a estar al pendiente, y el día de mañana escucharemos la crónica de lo que ocurre esta mañana, ahí en el Monumento a la Revolución, con tránsito hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Buenos días. Gracias, buenos días.